Morcilla que se joda, viejo, lo dijo Narda Lépez, una cocinera muy querida, que la otra vez cocinó lechón. Aprendió a hacer liverwurst, aprendió a hacer morcilla y demás, y tuiteó una foto donde había un chanchito cocinador. El ojito del chanchito. Una foto de dudoso gusto. ¿Pero qué es hacer morcilla? ¿Morcillón? ¿Qué es eso? ¿Morcilla? ¿Morcilla? Sí, es rica. ¿De dónde cree que salga morcilla? Me parece que ella explicó que si esto lo hacía hace, porque además posiblemente lo hizo en tantos programas de televisión que tuvo Don Luis Landry Sina, no pasaba nada. Hoy están las redes sociales. En las redes sociales hay mucha gente anónima, oscurita, que a veces capaz que... Pero también hay más sensibilidad en algunos temas que antes no se le da ahora. ¡Qué sensibilidad! Sí, chicos, sí. Esto, la verdad. No le creo a ninguno de los que le deseó enfermedades jodidas a Narda Lépez. No, eso no. No, esto es proteccionista de cuarta categoría. No estoy de acuerdo con eso. Es un mensaje de contradicción. Un virus en sí mismo. Ahí te acompaño, en esa te acompaño. Pero digo, tampoco digamos, antes por ahí había cosas que la gente no tenía sensibilidad y hoy por ahí se ocupan más. Bueno, pero que vayan al matadero y que, viste, cuando van a golpear en la cabeza a la vaca, ¡eh, no golpee a la vaca! No se van a ir a estar en contra de eso. No se van a ir a estar en contra de eso. Hay gente que no usa nada, chicos. Ella puso fotos de verduras, nadie dijo nada. Puso fotos de fruta, nadie dijo nada. Una vaca, nadie dijo nada. Cuando puso la del chanchito. No está bueno, no está bueno. La foto era impactante. La foto, para mí, no era de buen gusto, pero bueno. ¡Oh! Bueno, yo pongo a Narda Lépez acá y no jode a nadie. En su afán por lograr que en su tenedor libre nadie pase sin dejar rendidor a fruta mediática sobre la mesa, la imperecedera chiquita Legrán rescató del fondo del tarro una añeja polémica que involucró a su culinaria invitada Narda Lépez. No sé si se acuerda, doña, pero hace unos cuantos meses la cocinera subió a la web una foto mostrando el hocico de un chancho en una cacerola y casi la cocinan a ella. Razón por la cual Mirta no dudó en sacar a reducir el recuerdo del simpático puerquito y sus condimentar a circunstancias, ¿vio? A Narda Lépez, me dio el pie, justo. ¡Ay, justo, sacaste el chanchito! ¿Vos sacaste un chanchito en una cacerola a la cabeza? Yo te cuento, fui a una carneada. Mirá, justo, te metés sola. No, no, no. No pensabas sobre el tema. Es más, justo. Me parece que está bien. La boquilla. Sí. ¿Vos sensibles como el cerdo? Estás en el lugar. Fui a hacer una carneada, a aprender, en el campo, en Sunchales. Fui con mis cocineros a ver cómo era. Nunca habíamos ido a una carneada en invierno. Buenísimo. Estaba la Andricina. Estornudaste a matar un bicho ahí. La Andricina cocinaba el locro. Era una cosa espectacular, lo más genial. Sí. Y aprendimos a hacer morcilla con los señores, que son de todos... Mucha de la provincia de Santa Fe. ...del Piamonte. Entonces hacen todo el chorizo en grasa, el chorizo seco, la morcilla, el leberto. Los mejores embutidos. Espectaculares. Es maravilloso. Entonces hicimos un menú en el restaurante Germán, en Tey, y dijimos, bueno, hagamos una morcilla, pero busquemos la vuelta para hacer la morcilla un poquito más. Entonces la hicimos de cero, compramos unos... Compramos dos cerdos que encima son alimentados a grano bien, como animales criados en un campo y no a un criadero, etcétera, los trajimos y empezamos a hacer la morcilla. Y el que no sabe cómo se hace la morcilla, que se joda. El que no sabe cómo se hace la morcilla, que se joda. Tiene razón. Yo muestro... Cuando pongo una carne al asador, le saco una foto y la pongo en Instagram. Pongo... Era una cacerola con la naricita del chancho que quedaba afuera. Claro. Y era eso. Yo cocino, hay fotos de verduras, fotos de chanchos, fotos de... ¡Fotos de guana! Pollo, fotos de tarta, fotos de pescado, fotos de gente. Y vos sacale una foto y fijate para qué lado va. Estamos haciendo morcilla. ¡Un chorizo! Estamos aprendiendo a hacer morcilla. Un colorcito espectacular. Y pusimos, puse en la foto, hola, mañana seré morcilla. Había que comer todo, era riquísimo. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Hola, mañana seré morcilla, escribió Narda en la foto que muestra la nariz y la boca de un cerdo dentro de una olla en ebullición. Y era tipo, maltratador de animales, tipo... Que cayeron mucho, ¿eh? Sí, que cayeron encima mucho. Después, cayeron encima, después se calmó. Por eso que hacía una foto, le van a dar una parrillada con todo en las hachuras. Y nadie dice, esa pobre vaca. Entonces es, ignorancia e hipocresía. Entonces es, ignorancia e hipocresía. Ah, no es horrible, no, no, no. No, visualmente. No, no, no. Pero ahí sí es una morcilla. El hocico. No, es el hocico, no había hocico. Y aparte, Mirta, cuando uno ve pasar un camión en la ruta lleno de animales, no lo llevan a otro campo. Lo llevan al matadero, entonces. Ay, seguro, hay que tristir. Que hay que ser coherente. Aquí se innovan. Exactamente. Muy bien, cerdo. Muy bien. Creo que cocinarlo, aprovechar todo y saber de dónde vienen las cosas y poder mostrarle a la gente de cómo se hacen las cosas. Porque la gente te dice, ay, no me digas, no, no quiero saber. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ah? Hay que saber cómo se hacen las cosas. Eso tiene que ver con la hipocresía, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Pero es así. Si el que le gusta la morcilla, le gusta el durano, la pelusa es esa que está ahí. Toma pa' vos. De esta manera, la picarona Mirta buscó abiertamente tirarle de la lengua a Narda para ver si conseguía generar alguna rendidora reacción de su parte. Pero se encontró con una cocinera tan compenetrada con su oficio que ni bien le pusieron sobre la mesa el recuerdo del pobre Cho Chang, lo metió en la picadora de carne para hacer relleno de empanadas. Bueno, hay un... dicen, este... es difícil que el chancho chifle. Sí, sí. Si lo agarra, Narda Lépez. Yo no como chancho, y por supuesto que no estaría presente cuando se carnea, es el término justo, a un chancho, no sé, no me gustaría verlo. También, digamos, este es un país muy carnívoro, de comer muchísima carne, digo, a esta altura de la vida, posiblemente la foto podía ser igual. ¿No, no, 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 chancho, 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 chancho. No, no, no. Causó polémica a la red de ellos. Ahora todo causa polémica a la red de ellos. No jodas, no lean lo que es la polémica a la red de ellos. Los veganos. ¿Eh? Los veganos. No, pero hay veganos, ¿sabes qué? Hay veganos que viven su veganismo con total libertad y no persiguen al que no es vegano. Claro. Yo te entiendo. El problema son los que persiguen. Hay veganos que persiguen. Pero eso no quita que uno diga que esa foto es de mal gusto. No, pero quizás estos temas le sirven para generar conciencia, para que a lo mejor alguna persona tome conciencia de cómo se hacen los chorizos o cómo se hacen las morcillas. Y por eso no come más. Sirve todo con respeto. Yo por que los chicos no como más asados. Todo con respeto, los proteccionistas, algunos... No, 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 no. Tampoco podemos... Esos que te lastimaban a vos por un chiste son un manga de boludo. Yo tengo un amigo que es vegano, salió con mucha prostituta, nunca comió nada que tuviera sentimiento.